En el aniversario 504 de La Habana, el humorista cubano Ulises Doirac le dedicó un mensaje emotivo recordando con cariño sus vivencias en distintos lugares de la ciudad. En algunas de sus esquinas jugué, en algunas de esas casas viví, casi siempre con armonía y felicidad, contó el artista. En el muro del malecón debe estar mi ADN, en varios sitios en los que pasé noches enteras arreglando el mundo. En esas calles, avenidas, esquinas, rincones, parques, viven aún mis padres muertos y jugamos aún mis hermanos y yo, expresó. La situación actual de La Habana revela un marcado deterioro en su entorno urbano. La acumulación de basura, el colapso frecuente de edificios en ruinas y, lamentablemente, incluso la pérdida de vidas de aquellos en que los habitan, son aspectos preocupantes. A pesar de estos desafíos, el Estado alega falta de recursos o para intervenir. En este contexto, Ulises Doirac percibe a la ciudad como un ser vulnerable, incapaz de protegerse. Surge así un sentimiento de impotencia al observar cómo aquellos responsables de su cuidado la abandonan a su suerte, soportando sola el peso de las dificultades que enfrenta. Me besangro hoy casi en cada esquina, pero igual en casi cada esquina me pasa la vida por la retina. Es una lástima que quienes se deciden sobre ella no tengan los mismos ojos con los que la miro, dijo. Este sentimiento de impotencia contra la dictadura por no abordar eficazmente los temas urbanos une a los cubanos afuera de la isla, quienes comparten el mismo amor por las ciudades a través de recuerdos y experiencias únicas, la añoranza por los rincones familiares y las calles llenas de historia.